¡Hola chicos! Sean bienvenidos a la primera parte de la Liga Pokémon de la serie Pokémon Hercolt Multilock. Estoy emocionado y al mismo tiempo espantado por una noticia que voy a dar en este momento. Es que, pues, acordamos de no usar pociones o no comprar pociones para la Liga Pokémon. Así que, GG, ya me voy despidiendo. No, es que esto es muy fuerte porque se hace que es la primera vez que me enfrento a una Liga Pokémon literal sin comprar pociones. O sea, yo normalmente, no en un locker, o sea, hablando ya en forma normal, nunca voy a la Liga Pokémon sin comprar pociones. O sea, es como precaución, seguridad. Entonces, no comprar pociones sí me pone un poco nervioso. Pero, pues, estoy bien leveleado, así que esperemos que me vaya bien, ¿no? Así que, espérate, voy a ver las pociones que tengo. Tengo pociones, ¿no? Tengo esta polo de energía, dos caramelos raras, una hiperpoción y una superpoción. Y ya, pues, todo lo que tengo esperemos que valga la pena. No, la verdad, no. Tampoco podemos jugar fuera de combate, así que vamos a ayudar un poco. Por cierto, gracias a todos los que votaron en la encuesta. Al final sí puse al Gengar porque fue la opción más votada. Y, pues, también en el fondo les agradezco no haber sacado a este Alonso porque, pues, es mi Pokémon favorita y sacarlo hubiera sido difícil. Pero, pues, bueno, ya. Aquí tenemos al equipo, todos al 47. Me hubiera gustado levelearlos un poco más, pues, es que luego sale un Pokémon que lo uso demasiado y puede que suba al 50 o al 51 y no queremos que suba al 51. El nivel máximo es 50, así que no nos tenemos que pasar de ese. O si no, ya no lo podemos usar para el campeón, así que, ah, bueno. Bueno, ok, a ver, tenemos al equipo así, lo voy a mostrar rápido. Ok, tenemos a Voltio, que es que al final todos subieron un montón en ataque por los guiados mendigos que, pues, es que en una zona le goleo yo con los médicos guiados y me dan EPS en ataque. Y, pues, al final todos están súper busteados, como si íbamos a ir al gimnasio, pero de verdad. Así que, pues, bueno, a ver, Gengar es clave por el objeto que tiene, que es tabla helada. Y al final a él le puse sentencia la MT que le iba a poner al Nocturl, que al final qué bueno que no se la puse porque, pues, ya. Ok, luego me di cuenta, investigando en la Wikidex, es que no sabía, o sea, ajá, tuve que investigar de qué sentencia es del tipo dependiendo de la tabla que tengamos. Entonces, toda la serie nos estuvimos encontrando un montón de tablas. Entonces, esta tabla la estoy viendo más para el campeón y para el torneo, porque se me hace que el tipo hielo es un, eh, me va a servir. Así que, pues, bueno, ahí tenemos, también tenemos bolas sombras, residuos que se les enseñé por MT y ya, el rayo confuso ya lo tenía. Luego tenemos a Alonso, le quité todos los, el ACM que tenía, no supe qué ponerle, así que le puse puño hielo y doble ataque por, pues, por ponerle algo. Y como ven, tiene buen ataque y buena defensa, así que va a tanquear bastante. Luego tenemos a Plumón, que le puse enfado. Plumón tenía un bajísimo ataque, bajísimo, pero, pues, por lo mismo el leveleo, pues, mira, hasta se compensó y hasta igual casi que el ataque especial. Así que, pues, bueno, le puse enfado y ya, pues, hace que lo demás ya lo tenía. Luego tenemos aquí a Clisplacio, Clisplacio, ya hay el pro. Pues, bueno, está igual, tiene buen ataque, muy buena defensa. Entonces, lo de, pues, le puse drenadoras que lo podía prender por MT que ya tenía. Y entonces va a ser un tanque opeo, o sea, restos, más drenadoras, más fuego o fatuo. Es una combinación muy pro y espero aprovecharla mucho más que nada en el torneo, así que espero que no se muera. Luego tenemos a Abiduados, que igual, aunque no lo levele tanto con los diálogos, porque, pues, son tipo agua, entonces no los mataba, así que ya el pro. Pero, bueno, le enseñé a Anillo Igneo en ciudad, bueno, donde está Débora. Ahí está un señor que nos enseñaba los iniciales, el Anillo Igneo, ¿cómo se llama el otro? Bueno, los ataques OP tipo planta, agua y fuego. Pues le enseñé el Anillo Igneo por si acaso lo llegó a necesitar. Gastó una escama corazón para que le, bueno, que aprendiera este Tajo a Diego y le quité vuelo, porque, pues, va más poder especial, así que, pues, así lo llevo y lleva gafos elegidos, así que va a estar muy roto. Y también seguí el consejo que me dieron de ponerle Energy Bola, así que, pues, es un Shadizard bastante pro, así que, bueno. Y Diego, pues, aprendió lluevehojas, entonces, como está un poco equilibrado entre ataque y de fe, bueno, ataque y ataque especial, pues, le dejé masazo y le puse lluevehojas y confusión. Bueno, así que, pues, le quité hipnosis y no estoy mal, pues, que siempre me la falla en Shadown, así que ahora no va a poder fallar. Y, pues, bueno, este va a ser el equipo con el que voy a ir al torneo, pero acordamos de que si perdemos algún Pokémon en la liga, que lo más bueno es que si perdemos Shano, ¿por qué me hablas? Pues, pues, ya no lo podemos usar y tendremos que usar otro Pokémon de la caja, así que, si hay consecuencias, no estamos 100% seguros de que este equipo vaya a llegar al final. Y más por lo mismo que no tenemos pociones, así que, ah, estoy nervioso, pero al mismo tiempo, no sé, es como una emoción, perdón. Pero estoy segurísimo que puedo llegar a, que puedo ganar sin perder una vida, espero yo, yo espero, ¿eh? Ok, solo hay que jugar con cabeza. Ok, vamos a jugar en este video dos alto mando, así que van a ser dos alto mando hoy, dos alto mando, a menos que lo hagamos super rápido, pero bueno. A ver, bienvenidos a la liga Pokémon, permíteme que me presente, me llamó Mento, me he entrenado por todo el mundo para mejorar mis Pokémon tipo psíquico. Y por fin, me han aceptado en el alto mando, solo puedo seguir mejorando, es imposible que pierda. Pues esperemos que te equivoques, oh, lol, el buje, wow, está todo bugueado. Ok, pues bueno, vamos contra el Mento, wow, Mento, wow, Mento de Mente, no, no Mento de la pastilla, esa menta, bye. Bueno, ya, tenía que hacer el chiste malo, ok, por la sombra, hay que aprovechar mucho a Voltio, me pueden matar también de un golpe a mí, pero es que Voltio tiene ciento veintitantos de velocidad, duro mucho que un poco más sea más fuerte que mi Voltio, así que, pues bien, voy a seguir con, sí, Voltio va a pelear toda la liga, bye. Ok, por la sombra, ahí va, vamos a debilitarle un golpe, por favor. Me hubiera gustado encontrar un lugar donde pudiera levelear los Ips en el ataque especial, pero viéndolo bien, da igual, porque en Showdown tenemos la regla de quitar todos los Ips y todos los Ips en batalla para que sea lo más justo posible. Y pues bueno, al final los Ips que tenemos aquí no los vamos a poner en Showdown, así que, a ver si lo matamos. Ok, sí, derrotamos al más defensivo de sus Pokémon, yo digo que podemos vencer a todo el equipo, así que, ok, Satu al cuarenta y dos, será? ¿Cuarenta y dos? Sí, cuarenta y dos. Empieza bastante flojo o floja la liga Pokémon, pero, ok, esto es lo fácil, y si batallamos en esta parte, hay que, ya tenemos un problema. Así que, ok, perfecto. Y por eso mismo no levele demasiado porque sabéis que aquí íbamos a subir mucho. Cuarenta y ocho, ok, Executor, ok, un Diego, ok, no me acuerdo que tuviera ese Pokémon, eh, Lel. Ok, ahí se me olvidó activar las animaciones apenas me estoy dando cuenta, bye. Al final voy a hacer toda la liga en un episodio, eh. No, no, por favor. Ok, ahí está, ok, perfecto, ya vencimos al primero. Dejen activo las animaciones porque si no, ajá, ok, menos estrés, pero pues, no, queremos emoción. Cuarenta y ocho, ok, ok, ganamos, uah, no, esto es increíble, uah. Pues ni modo, amigo, sigue mejorando, a ver si es cierto. Aunque sí, de hecho, sí mejora porque luego hay segunda vuelta. A ver, vamos a, no, no podemos cuidar, bueno, ni me gasté. ¿Qué iba a hacer? Ah, las animaciones, no, animación, luego se me olvida. Lo digo veinte veces en el capítulo y no, lo activo, bye. Y luego estoy inmenso porque lo puedes activar las animaciones para levelear. Y las desactivo casi terminando porque me acuerdo y digo, ah, las animaciones, no manches. Ok, bueno, Kogan, tipo veneno, pero es tipo bicho también. Bien, oh, esperen, ¿con cuál empieza? ¿Adiados? ¿Será? Vamos a cambiar a habituados. Uah, ok, con su lanzallamas podríamos ser. Ja, ja, se está riendo. Soy Kogadera al tomando vivo en las sombras como un ninja. Te confundiré y te destruiré con mi estilo. Uah, estilo, pum, ok. Ah, puedo confundir o envenenar a mis adversarios. Por parte, puedo ser víctima de mis impredecibles y alucinantes técnicas. Ja, ja, la fuerza bruta no lo es todo contra algunos Pokémon. Ok, ya lo verás. Ok, a ver, a ver. Ok, mira, este no está bulliado. Uah, el otro, ¿por qué? Porque tenía demasiados poderes psíquicos que rompía la barrera a espacio-tiempo, a ver si. Ok, bueno, no sé qué digo. Ya me emocioné. Vamos con, eh, lanzallamas. Uah, el anillo de ignio, sabes que no lo voy a usar más que cuando esté en torneo, eh. Porque en la liga me quedo un turno, este, sin hacer nada. Entonces, como que no, no quiero. Ok, ahí va. Luego, Fodetres. Voy a seguir. Fodetres siempre me dio problemas cuando jugaba Pokémon Coliseum y Pokémon XD en la Gamecube. Porque nunca me sabían los tipos. Entonces, no sabe qué hacerle. Siempre le hace un ataque y como era súper defensivo, pues yo pensaba que nada le hacía daño. Que era invencible al médico Pokémon. A ver. Ok, pero ya no. Crítico, buena. Ok. Pero no, ya no es nada. Fodetres. Iba a decir, ya no es nada, Fodetres. Pero yo, ¿qué? No, no, no es cierto. A ver, cambiamos. Vamos a cambiar a Alonso. Fodetres, pero. Ahorita lo sacamos otra vez, eh. A ver. Ok. Ok, Mok. Sigue el Mokos. Uah. Ok. Ok. Wesomerang. Ok. No lo falles, Alonso. Ok. A ver, ya estábola. Lo va a fallar. Más. No hay que, no hay que recibir daño porque... Bueno, ahora sí lo tiene. O sea, Pokémon es su lógica, ¿verdad? Ok. Más de la mitad. Perfecto. Ahí está. La clave es no recibir daño porque cualquier daño ahorita... No quiero gastar pociones. No. No. Si acaso los guardamos para el final. Ok. Buena. A Venomod, cambiamos. A... Vídeos, otra vez. Vamos, vídeos. Buah. Rrrr. Estoy emocionado. Ok. Pues parece que voy a hacer tres el día de hoy porque vamos a minuto diez. A ver, es que algo me complique aquí que me evite... Pues de hecho, bueno, tal vez me complique el tipo Lusha. Ah... ¿Quién sabe? Habrá que ver. Ok. Venomod. No lo aguantas. No, 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 no. Ahí está. Buah. Ok. Eh... Otro menos. ¿Cuál le queda? Mmm... Este... ¿Un Wissing? No. Probat. Ok. Mmm... Mmm... ¿Qué le hago a ese... A ese Pokémon? Puedo seguir con Biduados. De hecho, no se me hace tan mala idea. Se hace que no lo aguantan, pero... El problema es ver qué nos hace. Qué nos hará. Ok. Lanzayamas. Es más rápido. Doble equipo. Uff. Mmm... 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 No lo falles, por favor. Biduados. No lo falles. Lanzayamas. Bien. A ver. Mátalo ahora. Por favor. Por favor. Ahí va. Ok. O más... No, mátalo. Mátalo. Mmm... Buena. Ok. Perfecto. Ok. Ok. Es que baja tan lenta la vida que... Que parece que la aguanta, pero en él... Ok. Buena. Adiós, Koga. Ah. Has demostrado tu valor. Uah. Oye, sí. Ok. Has probado... He probado contigo todo lo que sé, pero he fallado. Debería entrenarme bastante más. Entra en la siguiente sala. Ok. No me ha recibido daño, eh. Oh, Dios mío. Ah. No sé con cuál... Se hace que era Onix, si no estoy mal. Con el que empieza este... El Ryu. Digo, ¿qué? El tipo este. Ahora... Uah. Se me hace que empezara con Judo. No, con Judo. ¿Qué? Con Onix. Se me hace... O con Hitmonlee. Ay, Dios. Es que no quiero hacer un cambio innecesario. ¿Y se cambió a Diego? Bueno, le hacedo a los dos. A ver. Soy Bruno de Alto Mando. Me entreno siempre al máximo porque confío en nuestro potencial. Por eso somos tan fuertes. ¿Acaso crees que tienes alguna posibilidad? No puede ser que tengas miedo. Por tu cara diría que estás deseando empezar el combate. No, la verdad no. A ver. Este me da miedo. Ok. Volvemos a los bugs. Bruno. Bruno. Bruto. Digo, ¿qué? Ok. Bruno empieza con Hitmontop. Ok, ok. Este no me lo esperaba. Este es más equilibrado, pero igual tiene mucho daño. Reflejos no serían ninguna tontería. Pero puede tener pata de Ignia. Bueno, voy a hacer reflejo. A ver. Me va a llevar un daño aquí. Contra dos, ok. Ok, confusión, confusión. No, solo puedo hacer reflejo. Ok, ok, espérate. No, cambio. A Shadizard. Esperemos. Contra Hitmont. No, contra Mashamp. Contra ese no tenemos que sacar a Shadizard. Porque se hace que tiene roca afilada. Ok, Tajoedio. Ok, debilítalo. Debilítalo. Ok, de un golpe. Bien. Ok, sí. Y al Mashamp no creo que lo matemos de un golpe. Nope. Ese sí es más... A ver, es que no se ve tan defensivo. Pues se ve defensivo, pero... Luego... Uno tiene uno y lo matan de un golpe. Así que... Ok, vamos a sacar a Plumón. De momento los niveles están bien. Así que... No estamos batallando tanto. Ok, Onix. Ok, 43. Vamos con Surf. El viento afín lo tengo y nunca lo he usado, eh. Hasta me daban ganas de quitarlo. Pero es que a lo mejor en algún momento nos puede beneficiar. Ahí está, Onix. Es su Pokémon característico. No es el más fuerte, pero es su... Por el anime, supongo. No sé. No, no creo que sea por el anime. Más bien, es de aquí, pero en el anime hicieron referencia. A ver, cambian. Vamos con... Biduados otra vez. Ok. Es que no me la quiero jugar sacando a... A Biduados contra el Mashamp. Ok. Hit Monchan. Vamos con... Igual puede hacer el caso de que falle el ataque. Así que... No sé, esos 5 puntos... 95% de precisión. No me dan confianza. No. No me la puedo jugar. Tengo que jugar lo más estratega posible. Ok. 48. A ver cuánto aumenta el ataque especial. A 140 aumentó 3. Si no estoy mal, es que lo pasé rápido. Ok. O puedo sacar a Cleusplasio. O a Diego y le hago confusiones. Pero puede tener Puño Fuego. A Cleusplasio. No creo que la haga nada. Pero puede tener Indefenso. Y no sé si eso también afecta a los tipos. Yo digo que no. Cleusplasio. Vamos a sacar a Cleusplasio. Lo vamos a quemar. Vamos a ver el poder de Cleusplasio. Ok. Vamos. O sea, me gusta cómo sale y hace la mano así. Pua. Soy imponente. O sea, él levanta las cuatro manos que tiene. Pero yo la mano todo. Ok. Fuego Fato. Avalancha. Ok. No era roca afilada. Era Avalancha. Ok. Lo aguantamos bien. Fuego Fato. Ahora ya no nos va a hacer nada. Ok. Perfecto. Vamos ahora con Drenadoras. A ver. Leblea no me fallaste ninguna Drenadoras, amigo. Me desplasio. Me costó a Leblearte. Pero sí pudimos. Ok. Más que nada porque le tuve que quitar Puño. El Puño Fantasma. ¿Cómo se llama? El Puño ese. Era el mejor ataque que tenía Cleusplasio. Pero es que tenía que jugar más estratega. Estrategamente o estratégicamente. Ok. En teoría ya lo hicimos. Esto. Ya solo es cuestión de aguantar. Ok. Ok. Nos cuidamos. Vamos a adelantar esto. Porque se me hace que me da tiempo de hacer todo el alto mando. Oye. Ok. Sombra Bill. Ahí va. Ok. Tiene la valla. No importa. Avalancha. Ok. Lo bueno. Me hace poquito y me voy recuperando. Así que. Estrategias. Pros. Mira. Ya tengo toda la vida. Ok. Sombra Bill. Lo malo es que se me hace que se va a recuperar con. Con. Con una. Ah. No se muere. Ok. Perfecto. Ya quita la velocidad. Ah. Pensé que iba a usar una porción. Pero no se murió. Ok. ¿Qué más? Hitmonlee. Vamos a cambiar. Vamos a poner a. Biduados. Estoy yendo. Invicto. Dios mío. No. Es imposible. Imposible. Ok. Vamos. Vamos. Hitmonlee es el último. Que es de mis favoritos. Del equipo que tiene él. Hitmonlee. Yo lo usaba en competitivo. Ok. Tajo radio. Ok. Vamos. 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 No lo aguantas. No lo aguantas amigo. Bien. Ok. Ok. Otro menos. Vamos por el último. ¿Qué? Vamos minuto 17. Si me lo hago todo. Ok. Buena. ¿Qué? ¿Qué hemos perdido? Uh. Sí. O no sé si dijo eso. Pero ok. ¿Cómo he perdido? No tengo derecho a decir nada. Enfrentate al siguiente desafío. Ok. El siguiente desafío. Tipo. Eh. Siniestro en teoría. Pero se hace que. Ah. No sé con cuál es. Con cuál empieza. No recuerdo si era. Arbok. No. La verdad no. Siendo sincero. No me acuerdo con cuál empieza. Byplum. Tal vez. Voy a cambiar a. Habituados. Ok. A ver. Esperemos. Soy Karen del Alto Mando. Eres Alex. Esta serie. Se está poniendo interesante. Me gustan los programas de tipo siniestro. Me parece que su presencia en combate es imponente. ¿Crees que podrás detenerlos? Espero que te esfuerces al máximo. Y que este combate valga la pena. Vamos allá. A ver. Es que para el tipo siniestro no tengo nada. O sea. Tengo un ataque tipo bicho. Pero nada más. Ua. Karen. Empieza con Umbreon. Ok. Umbreon. Umbreon. Adiós. Este sí está difícil. Podría cambiar a Alonso. Pero vamos a ver qué nos hace. Vamos con Lanzellamas. Somos más rápidos. Eso ya. Lógico. Umbreon es un Pokémon muy lento. Ok. Ahí va. O sea. Eso de que le hicieran más de la mitad. O que lo mataran. Ah. Bueno. Doble equipo. Ok. Estos juegan sucios. Sucios. Bueno. No sé si decir eso. Porque yo estoy como 20 niveles arriba. ¿Verdad? Pues bueno. Mientras esté en el límite. Bueno. No lo fue yo. Ok. Lanzellamas. Adiós Umbreon. Este. Recuerdo también Umbreon. Que me dio muchos problemas. La primera vez que enfrenté esta liga. O sea. Los recuerdos. Ok. Por lo mismo que es muy defensivo. Yo estaba en niveles abajo. O sea. También. También eso afecta. Ok. Este es el fácil. Ok. Lástima que. Bueno. Ya estamos en cuarta generación. Y no lo evolucionaron. Pues respetaron mucho. Lo que se da la liga de. De antaño. Suponga. No me acuerdo. Ok. Este no va a aguantar nada. A menos que tenga banda focus. No. No. Ahí está. Ok. Otro menos. ¿Quién más? ¿Quién más? Denle. Denle. Ando motivado. Voy a llegar con toda la vida. Al. Al jefazo. Ok. Ok. A ver. Este está el 48. No sé si Plumón lo maté de un golpe. Alonso sí lo mataría. Pero. Me arriesgaría que me golpee. Y. Adapto. Plumón. A lo mejor es más rápido. Pero también lo dudo. Vamos a cambiar a Plumón. A ver. Me la juego con Plumón. Vamos Plumón. A ver. Ahí va. Ok. Hundum. 47. No. Estamos igual. Ok. Surf. Es más rápido que yo pulso Umbrio. Eso hace retroceder. ¿No? No. Ok. No hace retroceder. Malta sea. No me hagas esto. Cuidado porque a lo mejor el del siguiente me mata. Vamos Plumón. Mátalo. 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 Ahí va. Ahí va. Ok. Surf. Ahí va. 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 Ay no. Bueno. Vamos a usar esto. Pero. Es que se aumentó la. Estoy en un predicamento aquí. No voy a usar poción. Uf. Espérate. Aquí ya se complican las cosas. Vas a hacer pulso Umbrio otra vez. Y sabes que me mata. Al menos que usé máquinas. Es que es por dos. Si me hizo 49. Si me mata. O sea. Este juego es muy random. Pero también puede hacer caso de que no. Entonces aquí es cuando me la juego. Me la juego eh. Ok. Lo retira. Baile Plum. Baile Plum. Ok. Perfecto. Perfecto. Me da tiempo de retirar. Ok. 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 Le hacemos un poquito de daño. No importa. El daño que le hagamos. Da igual. Vamos a sacar a Abiduados. Ok. Ahí está. Ok. De hecho. Eso fue lo mejor que pude haber hecho. El que cambiara. Bueno. Eso es lo peor que pude haber hecho. Bye. Ok. A ver. Se me hace que me voy a curar primero mejor. Aunque se me hace que no tenía nada para eso. Tengo polvo curación. Me voy a revivir. Ah no. Si tengo. Ok. Ahí va. Ok. Esto. No lo hagas otra vez. O sea. No seas maldito. Ok. Ahí va. Acido. Ok. Y son el peor ataque que fue para él. No importa que tiene que tenga la defensa baja. Lanza llamas. Ok. Viduados es más rápido que Plumón. Entonces vamos a ser más rápidos que el Handauer. Pero no sé si tenga Absorber Fuego. Ay Dios. Es que no me sé las habilidades de Handum. Hundum. Ok. Hundum otra vez. Voy a cambiar. Pokémon rápido. A ver. Espérate. Datos. 118. 128. ¿Cuánto tenía Plumón? 102. ¿Serás más rápido? A ver. Hundum no recordaba que fuera tan rápido. No recordaba. Pero quién sabe. ¿Quién sabe? A ver. Este bol. Vamos a ver sus datos. Tiene más defensa especial. No es mucha. Pero tiene. ¿Cuántas tienes tú? Tienes más. Que lo aguantes un pece. O mátalo también. Pero estoy retrasado. Este es tipo siniestro. ¿Lo mata? No lo mata. Estoy retrasadísimo. No. Y ataca de... Bye. Bye. En mi cabeza era buena idea. No. Perdimos al Pokémon clave. Al de Sentencia. Voy a hacerlo más fácil de hacer Sentencia. Ay. 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 Sabía que iba a hacerlo. Jugué mal ahí. Es que no me... Estoy retrasado. Pensé que sí lo mataba. Es que pensé más en la velocidad que en el tipo XD. Ok. Buen golpe. Seguimos más rápidos. Es que no sabía si tenía absorber fuego o no. No me sé las habilidades. Buen abuido a dos. Bueno. Tenemos un Pokémon menos. Ok. Giro fue... Ay. Qué asco. Eh. No. Mantener. Ok. Ahí está. Ok. Ay. Te da la cara. Espérate. Gengar. No. 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 Pues voy a seguir conviduados. A ver. Espere. Que aquí podemos otra vida y no quiero. 45. No. Haz lo que ponerme una post. Pero aún no estoy vencida. Uff. Ya me arruinaste el día tú. A ver. Este tajo aéreo. Falló. Bye. Onda certera. ¿Eso qué? Es. Es. Lucha. A ver. ¿Cuánto hace? Nah. Basura. Ok. Otra vez. No lo falles. Somos más rápidos. Qué curioso. Ahí está. Por el nivel. Supongo. Lo aguanta. Por nada. Pero retrocedió. Perfecto. Ajá. No es una persona normal y corriente. Ah. Sí. Usa tu cosa. Ajá. Es que perdimos al Pokémon que tenía el ataque tipo hielo. No. Tanto para el torneo como para queda clave. Crítico ahora. Bueno. No importa. Dios. Ok. Alto mando superado. Ay. Dios. Uy. Ha hecho. Este. ¿Cómo se llama? Residuos. Les digo. No tomen en cuenta los tipos. Bye. Vamos a quitar a. A volteo. Acá lo dejamos. Estamos tocadísimos. No. No mucho. Pero estamos. Ok. Tipo. Y luego el yáradus. ¿Qué hago con el yáradus? Porque empieza con yáradus. No tengo. A ver. Vamos a usar los. Este. Caramelos raro. Eso no son pociones. Pero se cura un poquito. Así que. Hay que aprovechar eso. Ok. Caramelos raro. En. Diego. Tal vez. Uf. Y en Alonso. Es que. Ellos tienen ataques tipo hielo. O plumón también tiene. A ver. Espérate. Antes de. Antes de gastarlo lo tonto. Plumón. Tú tienes. Tú no tienes ataques tipo hielo. Surf. No. Tienes dragón. Hasta eso. Está bien. Ok. Vamos a ponérselo a plumón. Y a. Y a Diego. Ahí está. Ok. Listo. Perfecto. Pues con esto me voy a enfrentar a. 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 Al campeón. Al campeón. Pues bueno. Vamos a dejar el episodio por aquí. Dios. Jugué bien hasta el final con Gengar. Esa fue una estupidez. Lo sé. Lo sé. Lo siento. Lo siento. Pero bueno. Llegamos. En el segundo de mejor de los casos. O sea. Solo perdimos una vida. Así que. Pues bueno. Como solo tengo 5 Pokémon. Después. Cuando. Si llego a pasarme. La liga. Este. Elegiré un Pokémon de la caja. Así que. Pues bueno. Luego veo cuál pongo. Que reemplace este. Al Gengar. O a lo mejor vuelvo a poner a. A quien quite. Ah no. No quita a nadie. Dicho. Ajá. Pues bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!